¿A ti cómo te ha cambiado la vida esta canción? Oye, va bien, va bien. Cada año me enfocaba como que fuera mejor que el pasado y lo logramos este año con todo de ti. Y ha sido un cambio del cielo a la tierra. Agradecido con mi equipo de trabajo y... Eso es lo que hacemos, música. ¿Cómo te diste cuenta de que la canción no era una canción normal? O sea, empezaron a llegarte... Había muchas visitas, te empezó a llegar dinero por todas partes. No, desde que la hice con mi productor Nice Guy, esa misma noche nosotros sentimos que esa canción era otra vibra y decidimos lanzarnos con el proyecto, con esa canción. Pero uno nunca sabe realmente hasta dónde va a llegar la... Claro, tú no tenías idea. No tenías idea. Siempre con buenas expectativas, pero superó nuestras expectativas y ha sido una locura. Mira, te tengo que decir una cosa. O sea, me gusta escucharla en tu voz, porque la gente en mi oficina la intenta cantar y está muy aguda, parece que están matando una gasta.